Soy leñador Me cago en Dios Él era el leñador El leñador que se cagaba en Dios Me cago en Dios Él era El leñador Que se cagaba en Dios Mierda Me cago en Dios Él era Él era El leñador Mierda Soy el leñador Pero se cagaba en Dios Sí, sí Me cago en Dios No, no, leñador Cualquiera ahí que va por el monte Diciendo soy el leñador No, no, yo De esos no Iba por ahí diciendo Me cago en Dios Me cago en Dios Y yo Sí, me cago en Dios Sí Y eres leñador, ¿verdad? Sí, sí, sí Soy el leñador Sí, soy el leñador Y me cago en Dios Y menos más que Hay un bulto por allí Que creo que son mis cosas Porque a veces Acabo perdiendo todo No es la primera vez Que acabo Con un tiro en la nuca En cualquier esquina Ya he llamado yo a veces Que me he encontrado muerto A veces Atentados contra mí De tantos Que ya no tengo doble ¿Sabes? Acabo muriendo yo Hasta No es la primera vez No es la primera vez